Tengo derecho de darte un beso de despedida y de mirarte la última vez Acostumbrado a tus caricias será difícil Hacerme piedra y ni una lágrima derramar Me dejas triste, desconsolado con las cadenas de la soledad Y viví, y viví para hacerte feliz Nada más, me querías para revivir Supe curarte de una herida que te hacía llorar Te fui deslavando el puñal de tu pecho en un tiempo atrás No sé qué me pasó, no sé por qué confié en ti No sé qué nada puedo hacer Te quiero mucho, me voy Que Dios te bendiga No te detengo, si te hace tarde, alguien te espera Corre, ve y dile que ya no te importó más Que fui un remedio para sanarte Solo un remedio y nada más Ojalá Que alguien venga a mi pecho a quitar El puñal El puñal Que una vez te pude deslavar Y que me curen de esta herida que me hace llorar Si algún día lo hacen, yo no dejaré Enterrado el puñal 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 Enterrado el puñal